Y cáncer. El valor del presente para cáncer me lleva a una disposición astrológica que practiqué hace algunos años. No es que la haya abandonado, solo que ahora no la hago pública por las redes sociales. Durante muchos años practiqué astrología económica y astrología mundial. De hecho, era uno de los pocos astrólogos que lo hacían en televisión y por lo tanto tenía muchos requerimientos. Me llamaban de muchos medios. Lo sigo haciendo pero ya no lo publico. Lo hago para mi estudio personal. Y lo digo cáncer porque una geografía distinta puede ser lo que haga el valor de tu presente en este momento. Me han escuchado varias veces a lo largo de este show contarles que en este hemisferio de Canadá a la Patagonia hay una cantidad de países cáncer. América, que va de norte a sur, a diferencia de Europa que se desarrolla solamente en el hemisferio norte, América está muy influenciada por la actividad de los países cáncer. También hay un trópico de cáncer que atraviesa el continente. De manera que cáncer no es un tema de geografía. Si en esta ciudad no te va bien, busca una geografía distinta. Si en esta empresa no te va bien, busca una geografía distinta. Puedes buscar la sucursal de esa empresa en otra ciudad. Puedes trabajar a través de las redes sociales. Puedes verte a ti mismo proyectándote. Puedes encargarme tu mapa mundi de la vida y te mando las influencias que estén también buenas para ti personalizadas. Querido cáncer, pero más allá de la consulta astral personalizada, es muy importante que te liberes de geografías. Imagina que en este presente el valor de tu presente es derrumbar murallas. Entonces imagínate en tu castillo y las murallas se caen. Cuando se caen, se abre a nuevas perspectivas. Ese ejercicio mental es muy poderoso para aquellos cáncer que tengan que superar el miedo a trasladarse o a buscar en otras geografías esa felicidad que el presente aún no les trae.